...universitario terminal y programas académicos de nivel técnico profesional, tecnológico y profesional universitario por ciclos propedéuticos en las modalidades presenciales de estancia virtual. También ofrecerá programas de vocabulario en las mismas modalidades y de educación continuada en todos los órdenes, con base en sus campos de acción y correspondencia con las disposiciones legales milenios. Pero toda esta proyección no la podemos lograr si no es con ayuda de ustedes, de cada uno de los que está en esta tarta. ...porque no somos las directivas las que hacemos la institución, somos los maestros que están todos los días con los estudiantes y que hacen academia. Por eso yo los invito hoy, después de darles esa calurosa bienvenida, quisiera conocerlos a cada uno de ustedes como persona, no solamente como un individuo que venga a dictar una clase. ...porque cuando uno reconoce al otro como persona, le da sentido de pertenencia y le da sentido a ese trabajo que uno realiza. Bienvenidos a esta noche. ¡Gracias!